Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y hoy quiero reflexionar sobre estos hechos previos a la crucifixión de Cristo. Había pedido también que me coloquen un poco el fondo en todo momento, vamos a tener un apoyo audiovisual, esta imagen que es nuestra fe, la crucifixió, el Cristo crucificado. Pablo dijo, me propuse cuando fui a hablar con ustedes no predicar cosas algunas sino a Cristo y a este crucificado. Ciertamente para el mundo un tropiezo pero para nosotros es una gloria. Y así también apoyamos las palabras a contemplar esta imagen y otras más que iremos pasando de una manera así secuencial conforme vaya a mostrando quiénes fueron los que enteraron a Jesús. Y verse ustedes y yo también en estos personajes. En primer lugar quiero darlo por un resumen, ¿verdad? Jesús es arrestado por los guardias judíos del templo. Son datos muy importantes, van a ver, va a ser como ver una película. He llevado ante el concilio judío, interrogado y juzgado por Caifás, sumo sacerdote, Anás, el suero de Caifás que también era sumo sacerdote, por los sacerdotes. Luego estos hombres llevan a Pilatos, los sacerdotes llevan a Pilatos por los sacerdotes y este luego de una interrogación a Jesús, donde no encontró nada a Pilatos que acusarle, le envía a Herodes. Y Herodes, luego de interrogarlo, y Jesús no le dice ni una sola palabra a Herodes, Herodes le manda de vuelta a Pilatos, como era una pelota de fuego Jesús, ¿verdad? Nadie quería tenerle cerca. Pilatos termina entregándole a los soldados que terminaron crucificándole. Existen otros datos periféricos, por ejemplo, muy interesante. En Mateo relata la muerte de Judas, solamente Mateo, 27, 3 al 9. En Marcos habla dos versículos de algo muy misterioso, la huida de un joven desconocido, ¿verdad? Que probablemente piensan los teólogos que es Marcos mismo que hablaba de sí. Ese es otro punto. También aparece en un solo evangelio las palabras de la mujer de Pilatos que soñó con Jesús y le dijo, no tengas nada que ver con este justo, ¿se acuerdan? Eso está en Mateo 27, 19. Pero los cuatro evangelios relatan la negación de Pedro. Y aquí a mí me llama la atención esto porque Pedro se fue sin duda alguna el líder de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasa? Pedro se erige como un líder porque Jesús le puso. Luego aparece Pablo que es el que lidera a los gentiles. Pedro al sector judío. Y él bien pudo haber dicho, muchachos, vamos a obviar ciertos datos que me podrían avergonzar que es la negación, ¿verdad? No, en los cuatro evangelios le mandaban al frente de los apóstoles, era sencillo. Él podía haber dicho eso porque pasaron muchas décadas del acontecimiento hasta que, digamos, se cerró el canon. Sin embargo, él mismo luego, en el libro de Marcos, porque está el documento Q, después está el libro de Marcos, y de Marcos se inspiran los otros evangelios agregándole un montón de detalles más. Y Marcos era la manuense de Pedro. O sea que fue Pedro mismo el que le dictó a Marcos que escriba ese relato. Y luego los otros cuatro o tres evangelistas hicieron lo mismo. Generalmente, ¿qué se hace con los líderes de una nación o de un lugar? Se destacan sus grandes virtudes y se solapan un poco sus grandes defectos para ensalzar al líder. Sin embargo, en la Biblia no es así. Ahora, el concilio judío lo acusa de blasfemia a Jesús, ya que se hizo hijo de Dios. De todo modo, Jesús admite esta acusación en Mateo 26, 64, diciendo que él era el hijo del Dios viviente. Pero también le hicieron otra acusación estergiversando sus dichos y pagando testigos falsos. Por ejemplo, dijeron, este no quiere que se le pague impuesto al César. Sin embargo, el que había dicho, dada al César lo que era el César, a Dios lo que era de Dios. Estaban difamándole. Entonces, decidieron que tenía que morir el concilio judío, pero como ellos no podían matar ni ejecutar a nadie, tenían que encontrar una excusa política para que Roma le elimine. Entonces, le llevan a Pilato y le dijeron, este tipo se está haciendo rey de los judíos y mira que esto es una sedición y vos sabés que no hay otro rey más que el César, ¿verdad? Ahí entonces paró la oreja Pilato, le empieza a interrogar, no encuentra en él nada raro. Es más, la Biblia después nos dice por qué él sospechó lo cual era cierto, le trajeron los líderes judíos. Entonces, él dice, bueno, esta es una pelota, o sea, que para la gente de otros países es una bola de fuego y le voy a enviar a Herodes. ¿Por qué? Porque Jesús era Galileo, o sea, de Galilea. Ahí estuvo mucho su medición. Digo, bueno, el gobernador de la provincia de Galilea es Herodes, justo está por acá, le voy a enviar a que él resuelva el problema. Pero va y Herodes le interroga y es el único líder o autoridad a quien Jesús no le da ni una palabra, le ningunea totalmente, le pone a un costado. Él le respondió a Anás, le respondió a Caifás sus preguntas, incluso a Pilato siendo romano, pero a Herodes nada le dice. De hecho, la palabra de Jesús a Herodes fueron unos capítulos antes donde Jesús le dijo a sus seguidores, vayan y díganle a esa zorra por Herodes. Ni siquiera dijo zorro, zorra, ¿verdad? Evidentemente Jesús le tenía entre ceja y ceja este porque ni le respondió con eso. Estaba diciéndole, no reconozco tu autoridad. Reconozco una autoridad humana como la de Pilato. Reconozco la autoridad espiritual, aunque está totalmente pervertida como la de los sacerdotes, pero vos no sos nadie. Eso le dijo con su silencio. Herodes le envía de vuelta, Herodes era un pervertido, un hombre absolutamente corrompido, un pagano, usurpaba un trono judío, el trono de David en cierta medida, se pueden imaginar. Entonces lo vuelve a llevar a Pilato y este, que creía que era inocente, termina entregándole a Jesús a muerte lavándose las manos en Mateo 27, 24. Los soldados ejecutaron a Jesús en una cruz. Entonces, ¿quién entregó a Jesús? Miremos lo que dice la Biblia. Judas entregó a Jesús a los sacerdotes. Estos entregaron a Jesús a Pilatos. Pilato a la vez entregó a Jesús a Herodes. Herodes entregó otra vez a Pilato, pero Pilato acá entra, Herodes sale de la ecuación. Pilato le entrega a quienes? A los soldados que terminan materializando el hecho. Y veamos cada uno de estos personajes y qué motivó a cada uno a entregar a Jesús. ¿Quién entregó a Jesús? Pero vamos a hacerlo ahora de atrás para adelante. Vamos a hablar primero de los soldados romanos. Creo que hay una gráfica que podemos poner ahí de los soldados romanos. ¿Qué participación tuvieron estos hombres? Escuchen qué interesante. Ellos, aunque eran inocentes, entre comillas, podemos en alguna medida justificarles diciendo que sólo cumplían órdenes. Una de las miles que recibían al año. Matar a un crucificado para ellos. Un hombre en la cruz no era nada. Una vez dice que tres mil judíos fueron crucificados en el mismo día. Para ellos era pan caliente. Salía, crucifíquenle, ni preguntaban, cumplían órdenes. Ah, al paredón. ¿Verdad? Matar a un rebelde más. Se nos dice incluso que el centurión que lideraba al grupo de soldados que encargaba de la crucifixión se sintió profundamente consternado al ver a Cristo y creyó en Él o por lo menos en parte. Y Jesús mismo ora desde la crucifixión por los soldados. No por los saduceos, fariseos ni sus enemigos. Por los soldados, dice en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, la Biblia no los quita totalmente de culpa. Ellos se burlaron de Jesús. Le golpearon de más. Le desnudaron. Le clavaron una corona de espino, lo cual no era necesario hacer. A los crucificados no se les clavaba una corona de espina, pero era una manera de burlarse y aumentar su dolor físico por considerarse rey de los judíos. Se repartieron su vestido, entre otras cosas más. Y en un momento hay un acto de aparente misericordia cuando Jesús expresa y dice, tengo sed. Y le ponen en un palo largo una esponja, mojango, una vinagre, una pócima para mitigar el dolor. Era un acto de aparente misericordia. Tanto dolor infringido. Que es lo que es eso, pero supuestamente producía un cierto tipo de alivio. Jesús al probar y darse cuenta que no era agua, que era esa vinagre, escupe. Y tiene un motivo por el cual escupió. Porque él no quería hacer trampa. Él no quería encontrar ni el mínimo alivio de su muerte, porque él estaba ahí por amor a la humanidad. Para pagar los pecados de la humanidad. Y sufrir enteramente el castigo por los pecados de la humanidad. Él no podía hacer trampa. De todos modos, ese acto de misericordia era también parte de un protocolo para el crucificado. Entonces, los soldados romanos le dejamos un costado ahora por el momento. Y entramos con otro personaje mucho más determinante. Poncio Pilato. Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque los soldados, en cierta manera, no fueron tan responsables de la muerte. Solo cumplían órdenes. No participaron del juicio condenatorio. La situación de Pilato era totalmente distinta. Y acá quiero explicar bien. La Biblia dice, en Juan 19, dice al 18. Yo voy a ir rápido avanzando. Si alguien quiere encontrarlo en cuenta. Si no, no hay problema. Me sigue a mí. Dice, así que entonces Pilato le entregó a ellos, a los soldados, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le crucificaron. Y Pilato estaba, escuchen, esto es Biblia pura. Acá no hay especulación. Acá no hay película. Acá no es que dice algún escritor que está especulando o un documental de alguna cadena internacional. Esto es Biblia. Es la biografía autorizada. Te digo algo. Pilato estaba totalmente convencido que Jesús era inocente. Totalmente. No dudes de eso. Él le mandó junto a Herodes tratando de zafar la situación. Herodes lo devuelve y Pilato reclama a los sacerdotes de haber entregado a él un hombre inocente. Alegando que ni Herodes le quiso juzgar. Lo encontraban culpable nadie. Solamente ustedes. De hecho, después nos dice qué era lo que ocurrió ahí. Y luego, ante la turba, Pilato vuelve a preguntar. ¿Qué mal había hecho este hombre? Y la respuesta fue, crucifícalo. No hubo argumento. Solo odio. No hubo argumento. De hecho, es ridículo tratar de apaciguar los ánimos de una masa enfurecida. Es como, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter. Se lanza una difamación contra alguien. La gente empieza a creer, empieza a hablar mal. Ni intentes poner paño frío a la situación. Te van a despedazar a vos también. Es así. Eso vamos a hablar dentro de un rato. El peligro de las masas y de no ser parte de las masas. Porque las masas no piensan. Las masas no piensan. Solamente actúan. Esto es algo muy interesante. Inclusive, él trata de decirle, ¿Pero qué mal ha hecho? Testificó públicamente Jesús. Él dijo, esto me van a matar a mí también, no solamente a Jesús. Y viene encima la mujer, Mateo 27, 19, y le habla al oído y le dice, no tengas nada que ver con este justo que nada ha hecho. Encima otra vez. Él creía que era inocente. Él estaba defendiéndole. Él se sentía perturbado porque las masas no querían saber nada. Su mujer viene y le dice, cuidado. Su presión era inmensa. Ahora, vamos a analizar más profundamente la cobardía de Pilato. Pilato intentó evadir su responsabilidad de cuatro formas. Mírenme porque dentro de un rato voy yo en tambonesena. En un ratito más. Primero, al enterarse que Jesús era Galileo, le mandó a Aroes. Esa fue la primera estrategia de Pilato de zafar de esta situación. Entonces, Herodes le remite de vuelta a Pilato. Bueno. Entonces, hace un segundo intento en Lucas 23, 16. Trata de tomar medidas parciales. Por ejemplo, dijo, lo castigaré pues y lo soltaré. Cosa que no le gusta a uno de los judíos. Miren cómo le dejó enfrente. Así le presentó. Para que tengan compasión, por lo menos. No, no hubo caso. Hay que matarle. Tercero, intentó hacer lo que correspondía. Intentó. De momento dijo, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a soltar a Jesús. Pero de una manera equivocada. Él iba a dejar que la multitud decide. Dijo, tráiganme el peor reo que hay. El más feo, el que nunca se baña, el que más gente mató. Acá hay uno. ¿Cómo se llamaba? Rabás. Híjole, hasta el nombre lo cuadra. Ese es horrible ese nombre. Tráiganle. Le van a elegir a Jesús. Y le presenta a Jesús así. Encarnecido, maltratado. Era un hombre perfecto, amado por el pueblo. Y del otro lado, un hombre despreciable. ¿Qué hizo la gente? Queremos que sueltes a Barrabás. Crucifícale. Cuarto, cuando ya no hubo caso, intentó demostrar su inocencia y le dijo al pueblo, ustedes y ustedes sacerdotes son responsables de este reo. Yo creo que inocente, no debería morir, pero me lavo las manos de su sangre. ¿Y qué dijeron el pueblo? Que su sangre está sobre nosotros y nuestros hijos. Así de enardecida estaba la multitud. Todos condenamos a Pilato por lo que hizo. No, no, no. No sé si hay alguien que le puso a su hijo por luego el nombre Pilato. Pilatito, venga acá. No, 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 no. Seguramente luego cuando te da el registro, el alma va a decir, no se puede hacer eso, ¿verdad? Así como Judas, o como Satanás, o como Barrabás. No, en serio. Dice que el oficial te tiene que decir, esto no puedo. Hay una lista de nombres que no se puede colocar a los niños, ¿verdad? Y Pilato es uno de ellos, créanlo o no. De hecho, no hay nadie que se llame Pilato. No conozco. Alguien a lo mejor que no sabe, en todo caso, pero no creo. Entonces, miremos a nosotros mismos en Pilato, ¿verdad? Muchas veces para evitar caminos difíciles, nosotros, vamos ya a pensar en nosotros, en nuestra fe evitamos entregar una entrega total a Cristo. Nosotros, no Pilatos. Así como Pilatos también, en los caminos difíciles de nuestra fe, en las encrucijadas de la vida, a veces decimos, no me voy a entregar totalmente a Jesús. Y trato de arreglar a medias mi situación de cristiano. Procuro honrarlo. Incluso capaz que diga puligrande, soy cristiano, pero en la práctica yo no le tengo a Jesús como mi Señor. En la práctica. Es una vocación, lo digo, creo en Jesús, pero no vivo como Jesús me pide que viva. Y hay tres expresiones claves en los evangelios que nos muestran por qué Pilatos terminó entregando a Cristo. Todas estas tres expresiones están en Lucas 23, 23 y 25. Y estas tres expresiones dicen, las voces de ellos prevalecieron. Pilatos sentenció que hiciesen lo que ellos querían y entregó a Jesús a voluntad de ellos. ¿Qué palabras claves están en estas tres expresiones? Las voces de ellos. Lo que ellos pedían, la voluntad de ellos. O sea que Pilatos cedió ante la presión de otros. Pilatos cedió ante la presión del grupo. Y no me digan que no ha habido circunstancias, momentos, situaciones que nos alentaron a, ¿qué cosa? Satisfacer al grupo y negar a Jesús. Por eso quiero que todos meditemos profundamente. Pilatos cedió ante la presión del grupo. Quería soltar a Jesús, pero también quería satisfacer al pueblo. ¿Cuántas veces nos ocurrió eso? ¿Quién ganó? La multitud. La multitud. ¿Por qué? Por lo que le dijeron los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo determinante? Porque si vos miras los evangelios y lees, Pilatos trató de hacer todo lo posible para que Jesús no sea condenado. Pero cuando los judíos le dijeron, si a este sueltas no eres amigo del César, la decisión cayó. Ya no había más nada que cuestionar. Si a este sueltas no eres amigo del César. El César acá representa al mundo. Claro, nosotros no estamos viviendo en otro planeta. En el capítulo 17 del libro de Juan dice, Jesús, yo no te pido que lo quite del mundo, sino que lo guardes del mal. Ahora, el César representa al sistema del mundo, el sistema que nos puede agradar. No podemos estar bien con Jesús y con el mundo. De hecho, Santiago 4.4 dice que son puntos contrapuestos. El que se hace amigo del mundo se establece como un enemigo de Dios. Y amigo del mundo no significa que no puedo ir a trabajar en un shopping o no puedo meterme en el derecho o en la política, que son ambientes muy difíciles. No, 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 no. El Señor nos va a dar para hacer sal y luz. Habla de que yo me siento conforme con el mundo. Me gusta el mundo. Pero a la vez también me quiero identificar como cristiano. Me divierto, me río donde Jesús lloraría. Pilato se vio obligado, igual que nosotros, a elegir entre su honor o su ambición. Entre los principios éticos o la conveniencia personal. Quiero que el Señor agregue a nuestros corazones, cada uno conforme a lo que necesite, ser confrontado con este mensaje. De que tenemos que tomar una decisión si no queremos ser como Pilato. En algún momento de nuestra vida tenemos que tomar la decisión. Varios momentos, mejor dicho, donde la vida se va abriendo hacia el camino, se abre una encrucijada. Tomas tu decisión, se abre otra encrucijada. Así es la vida. Tomas tu decisión, se abre. Y tenés que tratar de tomar siempre el camino correcto, aunque te cueste algo. Aunque te cueste algo. Incluso a nosotros los mismos pastores nos ocurre constantemente este tipo de cosas. No hay nadie que esté exento de este tipo de situaciones en la cual tiene que ver si va a decidir sobre sus principios o su ambición, sus principios éticos o la conveniencia personal. Miremos otro grupo. El pueblo judío, la turba, los sacerdotes. No podemos disculpar a Pilato. Repito. Es más profundo el estudio del por qué Pilato, siendo que quiso defenderlo, intentó, se vio presionado y aún así cedió ante la situación. La Biblia dice que él no era inocente. La tradición dice, la tradición dice que se convirtió después él en creyente. Porque dicen que su esposa se convirtió definitivamente y luego él pudo haber pasado. Es más, yo en mi fe quiero creer que así fue. Quiero creer lo mismo que Barrabás, lo mismo que Simón de Sirene, que él fue que le agarró la cruz. Yo no puedo creer que esa persona vivió un momento tan determinante y nos hayan convertido. Quiero creer que Pilatos y su esposa se terminaron convirtiendo. De hecho, hay hasta películas que hablan de eso. Pero ya es parte de la tradición, no podemos hacerlo bíblicamente. Pero, por ejemplo, los fariseos, ellos no se convirtieron. Bueno, algunos sí, pero Caifá, Anás, Dios le habló y le dijo, hijos del diablo, le dijo. O sea, hijo del diablo, hijo del diablo. Yo no puedo ser hijo del señor Emilio Agüero de la Sierra. No puedo dejar ese hijo, está mi ADN eso. Nunca más puedo dejar ese hijo de él. Así también, cuando soy hijo de Dios, nunca más puedo dejar ese hijo de Dios. Y si soy hijo del diablo, nunca más puedo dejar ese hijo del diablo. Los inconversos no son hijos del diablo. Están perdidos, pero no son hijos del diablo. Hijo del diablo uno se estona cuando niega abiertamente a Cristo y blasfema contra él. Ahí es donde se produce el rechazo al testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y decimos vivir una vida de burla e irreverencia delante de Dios. Si esa no es distracción, bien, pero todavía no alcanza si hay que le respetarnos más a Jesús. Ya vimos eso. Tenemos que comprometernos con él. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo judío? Ese estuvo mucho peor. El sumo sacerdote de Caifá estaba en una situación mucho más comprometedora porque él fue el que le llevó a Pilato, a Jesús a Pilato, para ser juzgado. Él fue el que lo acusó falsamente y ellos fueron los que pagaron a los mentirosos, quienes incintaron a la multitud con fake news, con falsas noticias. ¿Para qué? Para alborotarlos. Lo que hicieron los fariseos, me cambias la imagen, por favor, de este actor que está disfrazado de Caifás, sumo sacerdote. ¿Verdad? Ahí está. Este señor, con otros más, alborotaron las multitudes. Hoy en día se dice en la jerga popular alborotador de gallineros. ¿Sabes lo que es verdad? Entra un gallinero un día, esto en el campo, si te vas a ir ahora y haces... Pluma, huevo se cae, pulga por todo el lado, desastre, polvadera, desastre. Sí, no más vamos a hacer ya. Bueno, hay gente que especializa en estas cosas, especialista. En las redes sociales entra un desastre. en su grupo basada y sale todo el mundo llega a una fiesta y la gente corre ni el liberatorio, el muerto el único que puede quedarse ahí es un alborotador de alma y vida pero también hay gente que manipula eso voy a hablar un rato y viene bien esta enseñanza en estos tiempos electorales y siempre que hay este tipo de situaciones, muchos aprovechan de las masas te repito, las masas no piensan, las masas actúan, de eso ya lo entro un rato no trate de hacerle entrar en razonar las masas y lo más importante es que no seas parte de las masas de eso ya lo entro un rato, pero vamos a enfocarnos aquí, estos alborotadores eran tan perturbadores que Jesús le dijo a Pilato en Juan 19 11, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene quiere decir que también Pilato tenía un grado de pecado porque él no fue valiente y no permitió o sea, vos mira pero esto estaba predeterminado vamos a hablar un rato de eso aunque es mas profundo tiempo después Pedro le dice abierta y valientemente al mismo pueblo a la misma turba que pidió su crucifixión ahí si podemos colocar la cruz de Cristo y la gente que está ahí abajo la turba que se burlaba de él si quien pone esa imagen ahí está Pedro le dijo varones israelitas vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida Hechos 3 12 al 15 yo acá me quedé colgado y dije que predico los que le entregaron a Cristo o matasteis al autor de la vida me impactó tanto esta paradoja como vas a matar al autor de la vida ese fue el colmo de la maldad la perversión y la rebeldía el ser humano mata al autor de la vida y lo primero que me vino en mente fue esto y aquí voy a quedarme porque no es el mensaje de hoy los seres humanos tenemos la capacidad de matar todo lo que vale la pena en nuestra vida impresionante eso tenemos la capacidad de matar nuestra familia nuestros llamados nuestros testimonios tenemos la capacidad de matar nuestros mejores amigos es tremendo por distintos motivos por emociones por ira por enojo por como se dice falta de perdón y sabemos que esto vale la pena pero estamos trabados en algo y en un momento somos capaces de matar eso que vale la pena para ir a quedarnos con aquello que no vale la pena con una emoción por ejemplo estamos sin duda caídos y lo que el Señor quiere mostrar en todo momento es que no te jactes depende de Dios porque tus emociones son muy traicioneras la manipulación de las masas es peligrosa y aquí quiero enfocarme en esto ya que yo tengo el privilegio que haya tanta gente influencia delante mío no solamente en este culto en otros cultos más las masas no piensan solo sienten y actúan esto es algo sociológico inclusive las masas no son inocentes son culpables y más culpables es lo que la agita las masas no son racionales las masas hablan así de masas de personas las masas pueden hacer que individuos hagan cosas que solo jamás lo harían actúan de una manera que le lleva al ímpeto el momento y esto lo saben muy bien los líderes de este mundo ahora nosotros yo también me incluyo como un líder espiritual el cuidado que tengo que tener de no manipular las masas porque lo que yo diga de la forma correcta en el momento oportuno con una media verdad y con una serie de condimentos que hacen que las masas se puedan eferdecer yo no quiero que vos seas parte de eso yo quiero que vos seas de los pensantes y vos dirás pero pastor no no podés podés aquietando tus emociones como por ejemplo corroborar que una noticia es falsa o es mentirosa corroborar no compartas lo primero que te viene no esperamos un poquito más todavía si se toca la dignidad de una persona casi imposible lo que te estoy pidiendo en tiempos electorales verdad entonces que pasa por ejemplo hace unos años una mujer esto nunca me olvido puso en su muro el Facebook cuando Facebook era Facebook diciendo que su ex marido abusador abusó a su hija no sé cuántos años degenerado y vas a ver las leyes que esto pero en una o dos horas cinco o seis mil compartidos y cada que comparte este maldito bastardo merece la muerte que me lo vivo en una plaza así la gente verdad las masas las masas salió ya en uno o dos diarios amarillistas ya hay versión online y al día siguiente tapa desastres de la muerte prójimo era un empresario y después de una semana a veces la mujer tenía problemas mentales la hija estaba lo en custodio por ley con su papá y era todo mentira lo que dijo pero entre los compartidos varios hermanos y hermanas habían compartido la noticia con su lógicamente versículo apoyo este generado pervertido tendría que morir colgado desnudo en una plaza pública siempre con la misericordia que caracteriza a toda mujer y hombre de fe y yo le llamo a una porque eran varias y esta en el caso era una mujer le digo decime me interesa acaso vos le conocés a esta persona no pastor yo compartía lo que yo pido es imposible humanamente es una utopía pero tengo esperanza de que por lo menos dos o tres digan voy a hacer eso no voy a ser parte de las masas voy a pensar no voy a ser emocional aunque somos emocionales pero con poquito de neuronas encima ¿verdad? ningún copo de nieve se siente responsable en una avalancha dice el dicho pero la verdad es que todos los copos de nieve tienen responsabilidad de la avalancha en una época de tanta manipulación como hoy en día los fake news las falsas noticias los algoritmos manipuladores nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser parte de las masas les ruego y menos ser manipuladores de ellas menos todavía cuidado pues hoy en día gracias a las redes sociales no hace falta ser un gran periodista para generar una gran falsa noticia de hecho se ve por lo general que personas con 100 o 200 seguidores generan una noticia o un meme generalmente algo curioso simpático o morboso que tienen millones de reproducciones y era un cualquiera el que lo hizo así que todos hoy en día somos responsables de esto y lo advierto por un pecado gravísimo que hace 2000 años están pagando esa culpa a lo que hicieron con Jesús y cuánto más lo que vamos a vivir 30, 40, 50 años más lo que ya somos de mediana edad por lo menos y lo que somos más jóvenes 60 años que pasa volando y ya nos vamos ya al cielo para qué vamos a perder nuestra alma por estas tonterías vamos nomás a actuar con justicia Dios es el que nos da y Dios es el que nos quita cuando yo tengo las ganas así de medio manipular algo así voy a forzar esta situación no con la gente sino una situación personal digo yo Dios que me lo da Dios que me lo quita y descanso en Dios descanso en el Señor directamente no voy a forzar nada de hecho yo tomaba a veces decisiones que me estrellaron y aprendí otro por el camino Dios me advirtió pero tuve la capacidad de darme cuenta a tiempo del error que iba a cometer y me retracté para tomar el camino que debo de tomar de la fe en Dios porque Dios es el dador de toda buena Dávida dice la Biblia así que tranquilo mamá tranquila Dios es el que te va a poner donde te tiene que poner la envidia a los líderes religiosos vamos a mirar cuál es la razón de tanta hostilidad a los líderes religiosos judíos ante Jesús podríamos decir muchas cosas su doctrina les parecía hereje cierto confundía a la gente según ellos desafiaba el status quo cierto muchas cosas más pero Mateo nos relata lo que vio Pilato y los apóstoles lo confirman dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado Pilato como un buen líder o sea buen líder me refiero a un líder era un político de carrera gobernador de una provincia bastante complicada él detectó por debajo el disfraz de la falsa piedad religiosa el vulgar vicio de la envidia ¿sí? Pilato tuvo esa capacidad y todos deberíamos de tenerla y los apóstoles confirmaron esto por eso digo yo que Pilato no fue totalmente inocente así como tampoco fue totalmente inocente no fueron los ni un poquito inocentes los sacerdotes porque la envidia es la otra cara de la vanidad y nadie siente envidia de otros a menos que primero se sienta su propio orgullo afectado solamente envidiamos a quienes tocan nuestro orgullo no le vamos a envidiar más feíto porque es feíto no tiene plata feíto ahí un otro amigo la mascota del grupo para ahorita viene un churrazo exitoso habla idioma lindo tipo se nos para al lado nos vamos a caminar a Nubazú de las 60 chicas que se nos cruzaron ni una nos miró a nosotros todos los miraron a él hay que admitir que a mí a veces me dicen pastor escuchar a este tipo un predicador impresionante yo le digo gloria a Dios le digo si nomás es si nomás es también le va a pasar a los pastores a los líderes verdad y el aplauso no sé si es porque soy humilde y ya me estoy sintiendo orgulloso de ser humilde y ahí ya entrego en pecado es complicado este tema ¿saben por qué? porque un pecado difícil puede reconocer vamos a evaluarlo la envidia y voy a ser muy sincero y entre nosotros es el pecado que más cuesta reconocer yo encuentro hay personas que me dicen pastor soy un adultero un promisco un degenerado un mentiroso un manipulador un violento pero no encontré todavía alguien que me diga pastor soy envidioso envidioso soy yo pero con sinceridad es un pecado terrible la envidia ¿por qué? porque es un pecado que nos ataca que mueve nuestro orgullo que no es bueno y a la larga sí o sí conspiramos hay que ir al fino la vida de Jesús estuvo marcada por la envidia tanto al nacer como al morir fíjate Herodes se sintió amenazado en su autoridad en su orgullo y mandó buscar a este niño para matarlo perdió pensó que iba a perder su autoridad luego muriendo ya Jesús los saduceos le entregan por envidia y tanto Herodes como los sacerdotes creían que su autoridad estaba amenazada todos los que están sin Cristo escuchen porque quiero hacerme entender todos los que están sin Cristo sean religiosos no entiendo que uno está sin Cristo no sea religioso pero alguien religioso está sin Cristo sí y muchos a lo mejor están sentados acá o parados acá no sé uno puede ser un religioso y estar sin Cristo por supuesto abunda a patada el 99% de nuestro país es religioso pero ¿cuántos están con Cristo? ahora ¿cuál es el peligro de esto? los que están sin Cristo se sienten amenazados en su autoridad por sí mismos hoy en día ¿cómo? no nos gusta que Jesús se entrometa en mi vida no quiero darle la autoridad de mi vida a Él cuestionan que Jesús se meta en su moral ¿quién es Él para decirme a mí cómo me voy a aportar? en sus sueños ¿quién es Él para decirme qué yo tengo que ser o no? porque a veces me dice a mí un joven ¿por qué querés ser? quiero ser futbolista y ganar millones de dólares y jugar en el Milan y Dios te dice vas a ser misionero en Mozambique no nos gusta yo también me enojé con Jesús yo tenía clarito mi misión como comerciante yo le hablé a Dios y le dije Señor yo voy a ser un comerciante próspero y le voy a apoyar a todos los pastores económicamente inclusive voy a viajar con ellos voy a choferes lo hacía y daba mis diez y mi ofrenda pero yo voy a ser comerciante Señor comerciante no existe la mínima posibilidad que yo pueda hacer otras cosas no sea un comerciante mi papá fue a comerciante mi mamá mis abuelos esto es un linaje aparte me conviene porque yo voy a darle a la iglesia pero yo no voy a hacer que esté en la cabeza ¿verdad? yo voy a apoyar económicamente un buen espectacular es un lindo lugar y le advertí a Dios que no va a ser su voluntad sino la mía ¿verdad? acá me tiene ¿verdad? pero en fin Dios trató conmigo pero no me gustaba y hablo en serio yo no quería no quería no quería y no quería por eso cuando leo el versículo dice el que anhela obispado buena obra desea yo nunca anhelé esto perdón si tropiezo a alguien perdón es la verdad si quieren tener vergüenza de mí o criticarme por eso háganlo aquí estoy pero es la verdad ahora ya estoy bien lógicamente hay tanta gente maravillosa que está conmigo que lo único que aporta es bendición ningún problema están ahí levantándome cómo no voy a estar feliz una maravilla gente que no me juzga que está a fuerza estamos contigo pastor ahora estoy feliz pero antes no era así pero bueno ya cambié ya ahora esto afecta nuestra vanidad afecta nuestra vanidad afecta nuestra soberbia afecta cuestiones en nuestras vidas que Dios trata de eliminar así que vamos a pasar ahora al tabler personaje más nefasto Judas Iscariote pero elegí esta imagen para Judas Iscariote para mí es una obra de arte esta es una imagen tremenda miren lo que esto es esto es algo para contemplarlo y orar y decirle Señor hablame y te aseguro que Dios te va a hablar mil cosas con esta imagen todos sabemos de que se trata Judas traicionándole a Jesús con un beso el jueves santo será recordado por toda la eternidad como la noche en que fue entregado 1 Corintios 11 23 y Judas como el que lo entregó miren que los tres evangelios sinópticos lo ubican al final de la lista de los apóstoles los evangelios nos dicen muchas cosas de Judas como por ejemplo dicen hijo de perdición para que las escrituras se cumpliesen también dicen que Satanás primero puso una idea en él y después entró en él aquí quiero poner un punto así conmigo primero puso una idea en él después entró en él ¿vieron la secuencia? como decía Confucio no puede impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza pero sí puede impedir que hagan nidos en ella vos podés espantarla en una rama y le espantás pero no puede impedir que a 200 metros estén sobre vos pero las ideas son peligrosas muchas veces porque se concretan por eso Jesús dijo quítalo lo más pronto posible de tu mente y dijo si alguno mira a alguien codiciándole en su corazón ya pecó ¿por qué? porque Jesús quería matar de raíz el problema sabía que lo que acá daba mucha vuelta se terminaba concretando en cualquiera de la vida Judas se pudo haber sentido excepcionado Judas pudo haber dicho creí que él iba a ser un líder político y iba a ser su ministro de defensa yo no sé qué pero también dicen que si Jesús tenía que morir alguien tenía que entregarlo y de que él fue un instrumento de Dios y fue predestinado para hacerlo sin embargo la Biblia no lo exime de culpa a Judas ¿por qué? porque el hecho de que su traición se predijo en la historia en la escritura no significa que él no haya sido un agente libre escuchen la muerte de Jesús también estaba predicha pero eso no significó que él no murió voluntariamente por fuerte que haya sido la presión satánica sobre él o sobre nosotros tiene que haber habido un momento en el cual él se expuso voluntariamente nadie es un robot nadie todos somos responsables tuvo que haber un momento en él en que él tuvo que exponerse voluntariamente y decirle a Satanás a ver qué querés decirme Judas fue un cínico y demostró su cinismo y su carácter torcido cuando entregó a su maestro con un beso valiéndose una señal la amistad para destruirlo él puede haber dicho es él ya está ya lo dice no se fue y le dio un beso es por eso que a veces yo le digo a los pastores a los consejeros a los que administran información en consejería a los amigos que tengan mucho cuidado con lo que la gente les dice porque cuando te dice algo privado te está confiando su vida y si vos después usas esa información para desnudarle te cuento que hoy hablé con un fulano que se encuentra ahí viste que se sienta en tal lugar me contó que su esposa es un pecado gravísimo porque vos estás entregándole a una persona que te dio su corazón para que la ayudes ese es un ejemplo eclesiástico pero puede haber mucho ejemplo en la vida me valgo el cariño de un amigo para quitarle una ventaja me valgo de la confianza de un hogar para entrar y armar problemas en ella respeto 100% respeto yo ya les dije ustedes pueden despertar lo peor de una persona y no hay enemigo chico si toca su dignidad si toca su familia y si toca sus bienes no hay créeme no hay enemigo chico si vos le vas a tocar a una persona a su familia a su marido a su esposa a sus hijos sus bienes y su dignidad la dignidad es intangible pero es algo emocional muy fuerte hasta el más chiquitito el que menos le da le puede tumbar al más grande si tocan su dignidad si tocan sus bienes y si tocan su familia así que cuidémonos de no ser Judas no solo Jesús le condenó sino que Judas mismo se condenó Judas reconoció escuchen esta parte que es de terror él reconoció que traicionó a Jesús que vendió a un inocente devolvió el dinero y se suicidó él no fue una víctima y es indudable que sintió más remordimiento que arrepentimiento pero aquí viene la parte más densa él por lo menos reconoció su culpa hay gente en la iglesia cristiana que ni con tirabuzón le quitas que diga cierto me equivoqué admito fallé no le quitas nunca su culpa nunca tienes culpa de nada siempre son todos los demás responsables él siempre una víctima Dios mío Judas está delante de vos no va a reconocer no yo no pero vos mamá no yo no pero vos papá jamás y vos mi hijo no papá vos no va a reconocer no papá todo el mundo te dice no no hay caso a mí me da miedo eso porque es casi imposible de convencerlo de pecado pero por qué lo entregó Judas la biblia es totalmente clara por codicia por codicia y una falla moral que nunca lo arregló y terminó condenándolo repito una falla moral que nunca lo arregló y terminó condenándolo hay gente que tiene una grieta moral pero está ahí no le hace caso se permite ven cuando algunas que otras cosillas y dice total no es tan grave o total Dios me perdona y va como Sansón hasta que un día ya no sabía que el Espíritu Santo no estaba más en él así que cuidado y cada uno tiene que saber porque nuestra cabeza es un mundo nuestra cabeza es un mundo cada uno tiene que tener esa capacidad de ver qué falla moral en cualquier área de la vida no hablo solamente de algo sexual puede ser de carácter espiritual qué falla moral vos no estás resolviendo en tu vida a propósito yo tengo fallas morales que estoy luchando por cambiar y tengo mis caídas me levanto y caigo pero vos me decís vos sos esto y así de una digo sí pero hay gente que no pecado oculto el que confesar esos pecados y esa parte de él alcanzará misericordia cuidado con las fallas morales que permitimos que estén ahí adentro porque va a terminar condenándote Juan señala que Judas era un corrupto y que siendo el tesorero apostólico sustraía el dinero de la ofrenda robándola Judas fue ante los sacerdotes y preguntó escuchen esta pregunta y quiero que ustedes llegan conmigo acabo llegando al cenit del mensaje esto dijo Judas ¿qué me quieres dar y yo te lo entregaré? digan conmigo un poco ¿qué me quieres dar y yo te lo entregaré? deja eso ahí un costadito luego de un corto regateo acordó el precio de un esclavo común 30 monedas de plata no es por nada que Jesús nos advierte y nos dice guardados de toda avaricia y luego Pablo advierte y dice que el amor del dinero es raíz de todos los males no es la mentira no mentira la mentira es una herramienta si vos miras el tráfico de influencia el tráfico de droga el tráfico de órganos la pornografía la prostitución la venta de 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 artículos corruptos las guerras todo es por amor al dinero todo es por amor al dinero el dinero consigue sexo el dinero consigue poder el dinero consigue sin el dinero es una herramienta no es mala pero es lo que el amor cuando uno dice esto es lo máximo que yo quiero no me importa otra cosa y todo lo que voy a hacer es para conseguir dinero yo necesito dinero ustedes necesitan dinero por supuesto no está mal ser en la vida tener una sana ambición de progresar de superarse en la vida no está mal pero cuando vos estás dispuesto a vender todos tus principios por el dinero vos sos una persona que ha mal dinero y te va a destruir ahora aunque todos podemos caer en este pecado yo quiero enfocarme porque tengo la bendición de ser un pastor que habla a mucha gente en un pecado que es muy común en cinco sectores y muchos de ellos están acá así como estoy en otros cultos y yo también estoy acá hay cinco sectores que deben de cuidarse más que ningún otro del amor al dinero en primer lugar los magistrados todos los que administran la justicia segundo los políticos por supuesto administran poder tercero los comerciantes o empresarios porque por supuesto están en el área de generar recursos los religiosos o líderes espirituales eso me involucra a mí y los administradores de información periodistas u otro tipo de personas de hecho hay un dicho muy famoso que supuestamente dijo un gran empresario de la información dueño de medios dijo gané más plata por lo que no publiqué que por lo que publiqué como diciendo yo administraba las tapas de mis medios para ver quién me daba más para tirar un lado u otro amor al dinero la Biblia dice que los magistrados de Israel vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos a modo 6 los comerciantes y empresarios pueden hacer negocios dudosos los políticos que usan su poder para corromper los líderes espirituales que convierten su llamado en una empresa comercial los generadores de opinión que manipulan por dinero al pueblo es por eso que entre los requisitos de un pastor está y pónganle de un creyente no seas codicioso de ganancias honestas hoy millones de personas que dicen ser cristianas siguen haciendo la misma pregunta que hizo Judas que me quieres dar y yo te lo entregaré millones de personas están diciendo eso que me quieres dar y yo te lo entregaré me da algo que llene mi expectativa y te entrego a Jesús o sea te entrego mi fe te entrego mi dignidad te entrego pero aquí quiero meterlos a todos ya el último grupo los pecadores que somos todos nosotros la Biblia se refiere a Pilatos Judas y Caifás a quienes se le atribuyen las principales responsabilidades pero esto contaban con colaboradores por ejemplo los soldados colaboraron con Judas con Pilatos el pueblo con Caifás y a todos los llama con un mismo verbo mira a Pilatos a Judas a Caifás a los soldados y al pueblo dicen el verbo griego paradidomi que significa entregar o traicionar cuando dice le entregaron a Jesús dice le traicionaron a Jesús Judas le entregó por codicia los sacerdotes por envidia Pilatos por cobardía y los soldados lo mataron por ignorancia así conmigo codicia envidia cobardía ignorancia pero aún así sabían lo suficiente como para ser culpables mira la Biblia no los toma por inocente aunque también incurre en ignorancia por ejemplo Jesús dijo no saben lo que hacen Pedro dijo que por ignorancia lo habían matado y Pablo argumenta lo mismo pero la Biblia relata que no eran totalmente inocentes fíjate cuando Pedro predica en Jerusalén y le dice a la misma turba que pidió el sacrificio de Cristo la muerte de Cristo la crucifixión le dice esto le dice Pedro le dice ustedes mataron al santo y al justo ellos se compungieron de corazón y se preguntaron cómo podemos reparar el daño quiere decir que tenían convicción de pecado si no hubieran dicho nosotros no somos responsables de nada pero dijeron cómo podemos reparar el daño en Hechos 4 27 dice claramente que los que son responsables de Jesús de su muerte fueron Herodes Pilato gentiles judíos se unieron contra Jesús ahí estamos todos Herodes Pilato gentiles representan sectores de la sociedad los gentiles a las naciones Herodes Pilato el paganismo los judíos al pueblo de Dios todos se unieron contra Jesús la Biblia va más allá y dice que todos incluidos nosotros dos mil años después entregamos a Cristo a causa de nuestra envidia codicia cobardía e ignorancia y estos pecados están constantemente delante de todos nosotros y no solo debemos mirar la cruz como algo que fue hecho para nosotros sino que también fue hecho por nosotros para llevarnos al arrepentimiento en la contemplación de la cruz no solamente esto Jesús hizo para pagar la culpa de mis pecados sino que esto Jesús hizo por causa mía yo también le puse en esa cruz porque dijo Peter Green un pastor solo una persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede participar de la gracia que ella proporciona si vos no te sentís culpable de esta escena vos no tenés la capacidad de tomar la gracia que esta escena te da este al mismo tiempo es juicio pero es salvación para tu vida y para la mía es juicio si vos miras y te quedas ahí es salvación si vos miras y te vas un paso más allá y decís yo también fui culpable de esto recién cantamos que hubiera sido de mí si no te hubiera conocido si para vos la vida hubiese sido la misma no entendiste quién es Cristo yo suelo decir yo soy de una preciosa familia papá y mamá frente a mí hermanos sanos sin vicios deportista comida ropa auto casa novia todo una maravilla nunca me metí en droga nunca me metí en vicio de ningún tipo no tengo ni una sola demanda alguna me hicieron nunca me fui preso por algún motivo nunca estuve en un mosquete ahí nada pero yo sé de lo que Dios me libró hay gente que es todo al revés y dicen yo estoy muy bien es más yo lo fundí mi vida siendo cristiano voy a fundir mi vida promiscuo pervertido corrupto feliz ni loco para gente débil mentalmente si bien Jesús enfrentó la muerte debido a los pecados de la humanidad no fue como mártir escuchen ya que él se entregó voluntariamente miren esta paradoja en Juan 10 11 dice pongo mi vida dijo Jesús nadie me lo quita sino yo mismo me la pongo entonces podemos ver también que lo entregó el Padre por amor que dice Juan 3 16 porque de tal manera amó dio al mundo que dio entonces la cruz nos pone la evidencia del pecado humano y la gracia del amor divino entonces para terminar el mensaje quien entregó a Jesús al final pastor bueno Judas por avaricia los sacerdotes por envidia Pilato por cobarde los soldados por ignorante todos fueron culpables nosotros mismos por nuestro pecado Cristo a sí mismo a sí mismo voluntariamente el Padre por amor y en la cruz Jesús experimentó la más profunda de las soledades y el silencio cuando dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? porque ahí le abandonó absolutamente todas las personas del mundo y su propio Padre los ángeles todos se retiraron en este momento y le dejaron en una absoluta soledad ese momento durante 6 horas Jesús tuvo un silencio absoluto un silencio absoluto tuvo Jesús fue abandonado por absolutamente todos en un momento ni siquiera su Dios Padre estuvo a su lado por eso reclamó como el Salmo 22 ¿por qué me ha abandonado? todo esto ocurrió en esa tarde donde a las 3 de la tarde Jesús muere por nuestros pecados todos somos culpables de la muerte de Cristo y aquí es el momento en el cual se abre tal vez la más grande encrucijada de nuestras vidas porque si Dios es verdad si Dios existe si Dios nos habla y nos habla a través de la Biblia y la Biblia es verdad y Jesús fue la provisión que Dios envió para la salvación de nuestras almas y si es verdad que hoy yo vamos a morir en algún momento y tenemos un alma que será juzgada y si es verdad que al ser juzgado seremos hallados culpables por pecado porque todos hemos pecado y estamos destituidos en la gloria de Dios y si es verdad que aquel que tiene a Cristo tiene la vida y no vendrá condenación sino que pasa de muerta vida entonces acá se abre para muchos una encrucijada determinante para su vida que vengas a Cristo que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador repito puedes ser un religioso puedes profesar una fe pero si no tenés a Cristo como tu Señor y Salvador estás condenado 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 condenado